Segundo de Zaforia, primer round Ya sé, ¿verdad? Ay, porte de nazo Ya más ahí Espera, ¿verdad? Dale Juan Manos, malos Manos, 10 Dale Juan Dale Dale Juan Manos Vamos Juan Manos Dale Manos Dale Vamos Dale, seguí, seguí, seguí Seguí Seguilo Seguilo, seguilo, seguilo ¡Vamos, cabeza! ¡Vamos, cabeza! ¡Vamos, cabeza!